Música Nosotros vamos a encontrar dentro de los perdón, de los dos cilindros que uno está completamente hueco el que está formado precisamente por la parte de superficies y el otro es un sólido completo Otra de las maneras en cómo se distinguen los sólidos y las superficies es precisamente porque las superficies no tienen ningún volumen o espesor Es parte de cómo se distingue Dentro de los sólidos nosotros sí vamos a poder medir por ejemplo las propiedades físicas como es la masa, la densidad, el material que nosotros le agregamos, etc. siendo que en la superficie no podemos realizar nada de esto ¿Cómo diferenciamos por otra parte un sólido y una superficie? ¿Cómo pueden asemejarse? Por ejemplo, tenemos estas dos imágenes en donde del lado izquierdo nosotros tenemos una operación de extrusión simplemente una placa con volumen, un rectángulo y es completamente sólido y del lado derecho nosotros tenemos una forma similar pero en la parte superior de la cara pues tiene una forma curveada está hecha precisamente con superficies las dos tienen propiedades y características idénticas como son seis caras dos esquinas ocho vértices es decir, si nosotros quisiéramos reflejar un modelo que tuviera seis caras dos esquinas y ocho vértices pues cualquiera de los dos cumpliría con estas expectativas pero por el otro lado nosotros podemos ver que geométricamente son diferentes y se ve muy obviamente toda esta parte ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿por qué utilizamos en este caso como tal las superficies? Estamos viendo que algunas formas no pueden ser creadas como tal por sólidos ¿Ok? Y también las operaciones como tal de superficies pues en ocasiones pueden ser más eficientes que las de sólidos Por ejemplo, del lado derecho tengo yo un control de videojuegos este control si yo lo quisiera hacer por medio de lo que es superficies pues me costaría bastante trabajo Sería algo complejo poderlo hacer con perdón, con sólidos siendo que con superficies pues sería demasiado sencillo a través de operaciones como son recubrimientos extendiendo superficies recortando, etc. Cada una de estas imágenes se podría lograr básicamente con superficies de manera más eficiente que con sólidos a lo mejor con sólidos también podríamos llegar a un resultado similar pero costaría más trabajo Vamos a ver una serie de imágenes donde precisamente se aplican las superficies en productos de consumos aplicados directamente Entonces por ejemplo en cada uno de estos productos que ustedes están observando en pantalla se aplican las superficies tienen formas se fijan bastante irregulares y la mayoría ocupan la ergonomía que es un tema muy que está o bueno que impacta mucho en la industria todos los productos que diseñamos deben de tener ergonomía para precisamente el control del usuario entonces la ergonomía básicamente muchas de las formas ergonómicas necesitan ser o inclusive orgánicas necesitamos nosotros a través de formas irregulares curvas, etc. poder generarlas y es por ello que precisamente utilizamos superficies El uso de superficies bueno ya mencionamos algunos de los usos dentro de los algunos sectores como por ejemplo la industria automotriz la parte de moldes para reparación de moldes también se utiliza mucho en la cuestión de por ejemplo dispositivos médicos muchos de los dispositivos también cuentan con formas irregulares y productos de consumos en general Otro punto importante donde utilizamos generalmente superficies es en la parte de la importación de modelos En esta parte por ejemplo vamos a verlo un poquito más adelante también a tocarlo pero de una vez vamos viendo por qué surgen los problemas La mayoría de los problemas que surgen cuando hacemos importación es debido a que por ejemplo nosotros tenemos a lo mejor trabajamos con algún software de diseño no sé llámenle Inventor llámenle Solid Edge Catia, etc. Solidworks y todos ellos como sabemos tienen o podemos trabajar con formatos de archivo neutro como es por ejemplo un step un archivo digest y a la hora de ustedes importarlo y abrirlo en otra plataforma pues no todos los softwares tienen o trabajan con la misma tolerancia es como si ustedes hablaran en cuestión haciendo una analogía diferente idioma de español a inglés la traducción no es completamente al 100% fiel las palabras que hicimos en inglés a veces no las podemos traducir al 100% en español como tal con el significado que tienen lo mismo sucede en la parte del CAD de los diseños en un archivo neutro aunque nosotros le importemos de un software a otro y esté guardado como un step uniges recurrentemente suele suceder que tengan problemas de importación en la parte de tolerancias que el software que nosotros importamos tenga tolerancia mayor y al que nosotros estamos importando sea menor y haya por ahí algunas disparidades por eso surgen la parte de las separaciones pequeñas de aristas caras que tienen problemas de tangencias etc todos estos problemas los podemos resolver con superficie parchando eliminando caras etc y bueno la parte de los modelos híbridos que también precisamente cuando vemos la demostración la demo pues vamos a ver todo esto de a que se refiere el modelado híbrido entonces bueno ya vimos por qué iniciamos superficies vamos a ver ahora los retos a los que nos encontramos actualmente ya veíamos también la parte de trabajar con modelos importados generalmente lo que les decía pues hay esta serie de problemáticas adicional a esto pues podemos reparar también geometrías complejas por ejemplo no sé si les ha ocurrido o si han visto por ahí cuando ustedes generan algún tipo de redondeos pues también a veces si nos siguen unas reglas que deben los redondeos primero los más grandes y después los más pequeños generalmente puede que se lleguen a morder los redondeos puede que queden superficies imperfectas inclusive para poderse manufacturar para poderse maquinar y necesitamos precisamente repararlas a través de superficies eliminar esos redondeos que quedaron mal si nada es una cierta porción y no tenemos que volver a redondear todo y generarlos correctamente y también pues ya veíamos en la parte de diseño de productos hoy en día la exigencia del diseño de productos es ser demasiado económico y que tengan a veces formas orgánicas los problemas de importación nuevamente precisamente lo que les comentaba a la hora que ustedes abren un archivo en formato neutro generalmente a veces les aparece esta ventana si lo abres con Solidworks Solid como tal tiene un asistente de reparación que se llama diagnóstico de importación en donde pues generalmente trata de ayudarnos con esta parte de reparar caras y separaciones dentro de los modelos por ejemplo aquí se ve claramente que tiene separaciones entre las caras se ve inclusive como en la parte donde está el contorno en azul tiene unas pequeñas incisiones que fueran cortes que son precisamente superficies que no alcanzaron a rellenar ahí entonces necesitamos nosotros rellenar manualmente o con el asistente que tiene el diagnóstico de importación de Solid pues decirle que nos ayude a rellenar esas áreas con superficies generalmente este diagnóstico de importación funciona dependiendo de que tan compleja sea la geometría del modelo que estamos viendo funciona bastante eficaz pero en dado caso que no pudiéramos reparar todas las caras de nuestro modelo pues podemos hacer echar mano de lo que es los comandos superficies en la parte de los redondeos lo que les comentaba por ejemplo tenemos a veces es muy muy frecuente que nos encontremos con problemas de los diferentes al tener varios radios de redondeo diferentes operaciones de redondeo que convergen en un punto puede ser que nos queden superficies irregulares que a veces es complejo llegar a definirlas e inclusive poder llegar a manufacturar y a través de superficie lo podemos resolver más adelante vamos a volver esta misma imagen pero ya con el redondeo reparado entonces precisamente la propuesta de proceso mejorado que ofrecemos es directamente con SolidWorks por ejemplo utilizando superficie lo que acabamos de ver el redondeo que estaba se veía la superficie regular mordida ahora se puede arreglar o se arregló en este caso con superficies simplemente se hizo un parche se eliminaron caras se hicieron operaciones de recubrimiento relleno y automáticamente se reparó la superficie ya que es una superficie mucho más fácil de manejar y pues que no se vea ahí imperfecto tenemos herramientas como tal adecuadas para modelar algunas herramientas de superficies y de sólidos son similares por ejemplo la parte de exclusiones revoluciones recubrimientos etcétera algunas otras son completamente nuevas como por ejemplo la extensión recorte de superficies la parte de superficie plana etcétera son completamente nuevas o únicamente en la parte de superficies y nos ayudan mucho algunas por mencionar algunas de las operaciones como veíamos por ejemplo la parte de las extrusiones superficie la superficie plana el recubrimiento con superficie por ejemplo aquí en la parte de recubrimiento pues tenemos podemos pasar de una sección a otra de diferente forma por ejemplo pasar de en forma circular a forma rectangular o forma triangular inclusive pueden ser recubrimientos abiertos no es necesario barridos con superficie también siguen más o menos la misma lógica que en los sólidos y los límites con superficie que es un recubrimiento pero mucho más con mucho más potencial podemos controlar más parámetros que es precisamente lo que vamos a ver en este momento algunas de las mejoras de 2017 por ejemplo tenemos la parte de la mejora de 2017 que es el grabado como tal en superficie anteriormente en otras versiones de Solid lo que habría que hacer o no se podía grabar en superficie regular sino solamente en superficies planas ahora en estas nuevas versiones lo que podemos hacer es grabar inclusive en varias superficies que tengan formas irregulares simplemente ingresamos como tal nuestro croquis con las letras previamente generadas y pues se graba en superficies que sean irregulares también la parte de equidistancia de superficies anteriormente no lo podíamos hacer en superficies que no fueran formas irregulares ahora con formas irregulares se fija nada más le damos la distancia y el paseo que creemos del perímetro y se hace el equidistancia y ya esto pues lo podemos por ejemplo recortar para poder generar nuestros modelos más eficientes se fijan en pocos clics lo que logramos haciéndolo a través de superficies siendo que con operaciones de sólidos pues tendríamos que haber hecho mucho más operaciones vamos a ver entonces ahora precisamente la parte de la demostración dentro de solid para ello pues primero vamos a ver el proceso perdón de lo que vamos a realizar vamos a hacer esta botella de detergente que ahorita ustedes van a ver y aquí vamos a ver la serie de pasos que vamos a hacer para poder llevar a cabo esta botella este envase como tal lo primero que voy a hacer es yo ya tengo las imágenes como tal de los perfiles de la botella en líneas nada más de trazos nada más simplemente tengo la parte lateral el perfil lateral y el perfil frontal inclusive también voy a tener un perfil de la parte inferior de lo que es la base y lo que voy a hacer es que voy a calcar estas imágenes dentro de croquis en solid y a través de operaciones de superficie como es el límite de superficie que es un recurrimiento voy a hacer el cuerpo de la botella y después de esto pues lo que voy a hacer es que con operaciones prismáticas de sólidos como tal extrusiones normales roscas etcétera voy a completar lo que me hace falta después de la botella ok entonces bueno voy a abrir para esto como tal un archivo nuevo de solidworks simplemente le voy a decir lo que necesito es trazar un croquis en la parte del en vista lateral o en el right plane como tal voy a crear un croquis nuevo y con una herramienta de línea simplemente voy a trazar una línea de manera vertical esta línea que estoy trazando en este momento me va a servir como guía como escala voy a darle una cota de 200 milímetros para poder ajustar la imagen a esa línea a la hora ahorita que ingrese la imagen poder ajustarla a ese tamaño que me sirva como herramienta de escala voy a irme a la parte de herramientas menú herramientas y herramientas de croquisar y tengo un comando que se llama imagen de croquis con este comando yo voy a poder ingresar imágenes como tal desde mis archivos que yo tenga yo ya previamente bajé estas imágenes se fijan tengo aquí las imágenes de las diferentes vistas de la botella en este caso voy a ingresarla de la vista lateral porque abrí el croquis en la vista lateral posteriormente voy a ingresar la vista frontal y etc simplemente le doy a abrir y me ingresa como tal la imagen aquí tengo o tengo varias herramientas para poder yo utilizar la parte de la imagen como por ejemplo para quitar esta línea azul que es de la escala nada más me voy del lado izquierdo donde dice activar escala herramienta escala la desactivo desactiva la línea azul por ejemplo tiene un fondo blanco esta imagen yo si quisiera quitar ese fondo blanco y quisiera hacerlo transparente pues también en la parte de abajo viene la transparencia puedo seleccionar la opción de definir por usuario y tengo un gotero como tal selecciono la zona en blanco como tal para que esa parte del fondo me lo quite entonces aquí en la transparencia le voy a decir que sea uno que sea completamente transparente y si se fijan pues automáticamente se quitó la transparencia ya de eso pues yo puedo ajustar la imagen simplemente con el mouse o puedo definir parámetros del lado izquierdo de anchura altura inclusive de coordenadas no me quiero que se coloque en este caso lo voy a hacer con el mouse simplemente arrastro la imagen y voy a reducir su tamaño ok si se fijan lo que necesito o la línea que cree con la cota de 200 milímetros precisamente es para ajustarla al cuerpo de la botella ok en este caso más o menos la voy a poner ahí solamente voy a hacer el cuerpo de la botella la parte del cuello de la botella lo voy a hacer después con operaciones prismáticas como son extrusiones simplemente entonces nada voy a colocar mi imagen que queda a la mitad de la línea para poder calcarla y una vez que la coloque le voy a dar en aceptar puedo regresar después a volverla a ajustar en la imagen si quiero volverla a mover de lugar en este caso la voy a dejar ahí y adicional a esto pues voy a trazar unas líneas que me ayuden a definir o para que me ayuden a poder colocar después la parte del cuello de la botella por ejemplo en la parte superior le voy a poner una línea que sea o es la que va a dirigir el cuerpo de la botella esta cota pues de 2678 previamente yo ya medí cuánto era como tal la anchura del cuello de la botella precisamente para poder poner esa cota y ayudarme con las líneas que vienen en la exterior en la parte inferior voy a hacer un procedimiento similar voy a trazar una línea para la parte de la base después van a ver como tal para qué me sirven estas líneas que estoy trazando también le voy a dar una dimensión previamente ya había medido la parte plana de la botella porque después comienzan zonas curveadas mide 74 y como la pieza está ligeramente cargada a la derecha tiene una cota con respecto al punto medio de la línea de 2.5 que es precisamente lo que estoy haciendo en este momento una vez que tengo yo ya todas estas cotas pues voy a cerrar este croquis y voy a empezar a calcar la botella para ello voy a volver a generar un nuevo croquis lo hubiera podido hacer en el mismo croquis que hice anteriormente pero para que queden croquis divididos y pueda ocultar la imagen y haga la diferencia entre las guías que estoy calcando y la imagen lo hice en nuevo entonces aquí nada más con herramientas pueden ser splines pueden ser splines de tipo de cierre pueden ser arcos etc líneas y arcos tangentes con la herramienta que ustedes gusten yo lo voy a hacer con un spline normal pueden calcar o voy a comenzar a calcar lo que es el contorno de la botella de manera sencilla simplemente voy a trazar donde cada haya cada cambio de ¿cómo se llama? de transición de la botella pues hice un vértice con las splines puedo controlar a través de estas asas lo que va a ser el flujo cómo se comportan mis splines y ajustarla lo más parecido que se pueda si puedo mover los vértices que tengo yo de mi botella para ajustar lo más que se pueda a la forma que tengo yo en mi botella en la parte de los splines mientras menos puntos ustedes tengan pues es mejor para que ustedes puedan definir de una forma más sencilla lo que es el contorno de la pieza si crean demasiados puntos a veces es más complicado poder controlarlos y resulta a veces algo confuso en este caso se fijan ya trasé la primera spline la puse coincidente con la línea que acaba de ser hace un momento en la parte superior del cuello y en la parte de abajo también la voy a hacer coincidente pero esta sección para no realizar otro spline voy a ayudarme con una línea simplemente normal y voy a generar lo que es un medio arco en este caso si se fijan tengo un medio arco pero estoy haciendo como tal dos trayectos uno que es un arco tangente con medio de línea y lo que es el spline para poderlos juntar en uno solo voy a trazar o voy a sacar a través de un buscador de comandos en la parte superior derecha voy a sacar un comando o una herramienta que se llama ajustar spline esta herramienta de ajustar spline simplemente la voy a escribir y me aparece ahí mi buscador la selecciono lo que me permite es fusionar dos trayectos de líneas como por ejemplo el spline y la línea del arco para que se haga un solo trayecto aquí nada le voy a decir del lado izquierdo que quiero que sea una spline abierta no quiero que sea cerrada y lo que va a hacer es que me va a convertir este trayecto en uno solo de manera que a la hora que haga el recubrimiento pues me permita hacerlo de manera más suave y no me lo divide en secciones o me impida seleccionar las dos líneas del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo voy a volver a trazar un spline ok que me ayude a definir precisamente la forma de la botella del lado derecho nuevamente a través de las asas pues simplemente la voy a ajustar voy a jugar un poco con la parte de las asas para poder ajustarlas cambiar el diámetro perdón la longitud la magnitud el ángulo como tal y nuevamente con una herramienta de línea voy a proyectar un arco que se junte con la parte inferior de mi botella ok de esta manera ya tengo los dos trayectos y nuevamente con el comando de ajustar spline pues voy a fusionarlo en uno solo ok selecciono spline selecciono la línea del arco ya que digo que no es una spline cerrada y acepto el comando ok ya tengo como tal los contornos del primer perfil voy a cerrar este croquis y voy a mostrárselos como quedo tengo como tal voy a ocultar esta imagen tengo entonces como tal ya mis dos líneas que van a ser los perfiles de la botella voy a hacer en este caso necesito hacer los otros dos las dos calcas de la imagen frontal ahorita hice de lateral hoy tengo que hacer del frontal y de la parte inferior sin embargo digo el proceso como tal si se vieron se fijaron pues lleva un poco de tiempo entonces para fines prácticos de este webinar que no se haga tan largo pues yo ya tengo ingresadas las imágenes del frontal y del inferior en un croquis que tengo aquí abierto en esta parte si se fijan pues lo único que voy a hacer es precisamente abrir este otro archivo que ya tengo pero seguí el mismo procedimiento si se fijan tengo precisamente la imagen frontal con la misma línea de 200 milímetros 74 cotado arriba etc en el otro croquis tengo la parte de la imagen que ya inserté previamente de la vista frontal igual como la inserté hace un momento y en la parte inferior tengo en el plano planta tengo yo insertado lo que es la imagen del grabado que va hacia abajo inclusive ya tengo como tal el grabado de las líneas que ya tenía hace un momento igual a como estaba como lo había hecho aquí lo único que tiene más es una línea constructiva en el centro que también se trazó para poder alinear pero es exactamente lo mismo lo que voy a hacer ahora es pues ingresar los otros croquis igual para fines prácticos como tal no estarlos dibujando con splines ya vieron como se hace el procedimiento lo que voy a hacer es que me voy a ayudar de las operaciones de biblioteca yo ya tengo en mi biblioteca un guardado dentro de la biblioteca de diseño de solid guardé ya los tres croquis a través de bloques de puntos lo que me va a permitir precisamente facilitar cada una de las croquis de volverlos a hacer puedo reutilizar información como tal que ya ya tengo y puedo ingresarla a un nuevo archivo en este caso lo único que voy a hacer es que voy a crear un plano nuevo en el alzado ahora porque ya tengo el de lateral que fue el primero que hice en este plano voy a ingresar el nuevo croquis y simplemente voy a arrastrar mi croquis que ya tenía nuevamente les recuerdo este bloque como tal es simplemente como si lo hubiera dibujado simplemente lo estoy arrastrando para fines prácticos y a la hora que lo arrastro se arrastra como bloque de puntos este bloque de líneas y puntos lo tengo que explosionar simplemente para poderlo utilizar porque si no no me va a dejar utilizarlo como tal ya tiene las mismas medidas y voy a hacer exactamente lo mismo para la parte del plano planta voy a generar un croquis nuevo en ese plano y voy a arrastrar un croquis nada más de la parte inferior que es el inferior que es este perfil lo voy a colocar ahí y también lo voy a explosionar exactamente como lo hice hace un momento lo explosiono y en este punto lo que voy a hacer es que voy a ocultar las imágenes de los otros croquis ¿para qué? para que solamente visualice como tal la imagen de las líneas calcadas ¿por qué? porque necesito hacer una serie de procedimientos aquí si en la parte del plano de planta para generar una serie de relaciones que me permitan adherirme se llaman de perforación que permitan adherir como tal estos puntos con respecto a las líneas que están coincidentes simplemente voy a seleccionar las splines con el punto y voy a hacer esta relación que se llama de perforación ¿para qué? precisamente para que se adhieran y me asegure que a la hora que haga yo como tal el recubrimiento que voy a hacer ahorita el límite pues se genere de manera exitosa si no pues no voy a poder a lo mejor me puede que me marque error ¿por qué? porque me va a decir que no están ligados a ciertos croquis una vez hecho esto ahora si voy a salir de ese croquis y por último ya para terminar con la parte del cuello de la botella perdón con el cuerpo de la botella lo que necesito es hacer el perfil de la parte superior el que cierra todos estos puntos que tengo aquí abiertos ¿ok? para ello lo que voy a hacer es pues seleccionar un croquis en el plano o bueno más bien necesito crear un plano nuevo a esta altura para ello voy a generar o agarrar el plano planta que tengo y hacer crear uno equidistante de ese simplemente lo voy a generar en el punto que tengo como acá como tal la cúspide si fijan está a la misma altura que todos los demás puntos ¿ok? y le voy a dar nada más a aceptar ¿ok? ya generado este plano pues voy a generar ahora un croquis en ese plano para poder trabajar y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer es que voy a generar un círculo en ese plano que acabo de hacer que está en la parte superior ¿qué diámetro va a tener este círculo? bueno si ustedes recuerdan al principio yo le había puesto a la línea de calca le puse un diámetro de 26.78 con esto pues me estoy asegurando que tenga el mismo diámetro y que coincida con los puntos de cada una de las curvas y con esto pues es lo único que necesito para poder hacer ahora si el recubrimiento ya teniendo estos son cuatro croquis cinco perdón pues ahora si puedo hacer el recubrimiento simplemente voy al módulo de superficies y selecciono la operación de superficie limitante voy a seleccionar los dos perfiles el perfil primero el de la parte superior y luego el de la parte inferior ¿ok? y en el cuadro de abajo donde viene la dirección 2 lo que voy a seleccionar va a ser cada una de las curvas guías que me aparecen del lado o de los croquis que había calcado ¿ok? en este caso lo que voy a hacer si se fijan me aparece por aquí a lo mejor les ha aparecido algunos esta parte del Selection Manager este cuadrito generalmente sale cuando ustedes hacen recubrimientos cuando hacen límites y este en este tipo de operaciones se le llama Selection Manager si no sale así también puede salir dando clic derecho en la pantalla y selecciona a través de un menú desplegable que aparece lo seleccionan se llama Selection Manager y lo que nos ayuda es precisamente a seleccionar splines bucles cerrados una selección de líneas por ejemplo si yo quisiera seleccionar más de una línea como trayecto puedo hacerlo y lo único que tengo que hacer es seleccionarlo el perfil que quiero y darle en la palomita de aceptar ¿para qué? para que vaya ingresando cada uno de los perfiles que voy a seleccionar una vez que ya seleccioné las cuatro guías que va a seguir se fijan ya adoptó lo que es la forma de mi botella y tengo una serie de notitas por aquí que aparecen estos parámetros también pueden configurarlos ahorita no me voy a meter mucho a esa parte que es para poderle dar mayor curvatura seleccionar qué tipo de tangencia quiero en cada una de las curvas etcétera ahorita lo voy a dejar así nada más son cuestiones un poco más avanzadas de la parte del modelado de superficies y nada más voy a ocultar este croquis se fijan ya tengo el cuerpo de mi botella generado en este caso lo que voy a hacer es mi botella está completamente hueca como ya vimos si yo hago una vista de sección pues pueden observar que es una lámina nada más tengo del lado izquierdo en un folder que se llama conjunto de superficies lo que es como tal nada más una superficie completa que es el límite como tal que acabo de generar y ¿qué voy a hacer? bueno voy a completar la botella con operaciones igual de superficies para ello voy a llamar a un comando que se llama superficie plana y voy a seleccionar la parte superior de la botella para ponerle una tapa como tal y también la parte inferior de manera que me ponga tapas en los extremos con el comando superficie plana una vez que ya hice esto pues ya le puse tapas pero sigue estando superficies ¿ok? se fijan en mi folder del lado izquierdo tengo tres superficies como tal que es cada una de ellas ¿qué es lo que voy a hacer? primero necesito juntarlas todas las tres en una sola y después darle un espesor para ello hay un comando dentro de superficies que se llama coser superficie que es el equivalente a fusionar sólidos cuando trabajamos con sólidos y en este caso lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las tres superficies ¿ok? para que se formen en uno solo y en el mismo comando yo tengo una opción de decirle que creo un sólido ¿ok? en este caso le voy a seleccionar esa opción de crear sólido y le voy a dar a aceptar si se fijan ahora ya no tengo más superficies y ya tengo me aparece el lado izquierdo en mi carpeta de sólidos ya tengo un solo sólido si yo hago inclusive una vista de sección de ese sólido pues voy a poder apreciar que tengo como tal pues un sólido completo relleno ¿ok? y ya no tengo superficies voy a complementar la botella con operaciones prismáticas y voy a hacer en este caso la parte del cuello de la botella simplemente voy a convertir entidades voy a hacer una extrusión voy a darle un valor personalizado aquí y ya tengo la parte del cuello de la botella voy a hacer un vaciado precisamente necesito que la botella vaya hueca para ello les voy a decir que la única tapa que quite sea la de arriba y le voy a dar un espesor de pared de 2 milímetros con esto pues me aseguro que la botella esté hueca completa nuevamente pero ya de manera sólida si yo vuelvo a hacer una vista de sección ustedes van a ver que ya es un sólido pero está hueco precisamente lo que necesito porque la botella obviamente debe de ir hueca ¿ok? ¿qué más voy a hacer? inclusive le puedo agregar a lo mejor operaciones aquí de rosca por ejemplo tengo aquí un asistente para rosca en la versión en las nuevas versiones por ejemplo dentro del asistente para tal lado tengo lo que es rosca con ella yo puedo generar roscas de cualquier tipo basado en estándares comerciales lo más importante y simplemente especifico el tipo de revolución le digo que cuánta de distancia quiero que tenga e inclusive en la versión 2017 yo puedo decirle que sean roscas para botellas de plástico nada más en el tipo en lugar de escoger un estándar ANSI un estándar ISO puedo perdón métrico podría ser o en pulgadas puedo seleccionar un estándar que es para botellas o roscas de botella de plástico en este caso elijo el tamaño simplemente y le digo si quiero que corte o que extruya en este caso le puse que extruyera y ya tengo como tal la rosca generada en la parte de la botella de manera sencilla en la parte por ejemplo en la parte del cuerpo de la botella voy a hacer una operación más que va a ser precisamente hacer un grabado para poder poner una calcomonía para ello voy a volver a mostrar la imagen que yo tenía dentro de mi croquis y en este caso nuevamente con un spline voy a grabar si se fijan aquí aparece lo que es en el cuerpo de la botella esta la parte donde va la calcomonía del producto simplemente voy a pasar un spline más o menos del tipo similar a como viene esta geometría no la voy a hacer exactamente que quede del mismo tamaño o que quede de la misma forma simplemente la voy a un poco ajustar para no tardarme tanto digo que ustedes pudieran perfeccionar un poco mejor estas splines para que quede de acuerdo al grabado que ustedes quieran que tenga en mi caso no me interesa mucho que quede de una cierta forma específica simplemente genero este spline y una vez que la haga voy a volver a mostrar el soldio y a través de un comando que se llama línea de partición lo que voy a hacer es que voy a dividir las caras está dentro del comando de curvas que se llama línea de partición y le voy a decir que con ese croquis que acabo de hacer con ese spline me particione este sólido simplemente le doy a aceptar y con ello si se fijan ustedes pues ya me partió la cara del cuerpo de la botella en varias caras con lo cual yo ya puedo agregar una calconea en estas caras para precisamente pues darle mayor realismo a mi botella y en este caso me voy a ir a las pestañas apariencias selecciono aquí la parte de agregar calcomonía simplemente y en este caso yo lo puedo buscar desde un archivo por ejemplo lo puedo dar aquí en examinar busco dentro de mis imágenes simplemente yo ya tengo por ahí una serie de imágenes donde las tengo ok simplemente busco la ruta donde yo tengo ya mis imágenes yo ya tengo previamente descargado un logo si es una imagen como tal sencilla de solid le voy a ir simplemente a abrir y automáticamente me la va a poner en la cara que yo elija simplemente con herramientas bastante intuitivas como por ejemplo rotar y aumentar el tamaño yo puedo controlar la ubicación de esta calcomonía e inclusive tengo algunos otros comandos avanzados como por ejemplo la iluminación donde yo puedo controlar que tanta reflectividad tenga cual es el reflejo de la imagen en base a la calca se fijan ya le puse una calcomonía le voy a poner otra de la otra cero inclusive yo de este lado ya tengo guardada esa misma calcomonía simplemente la voy a arrastrar la guardé como calca también para que ya tenga ese sentido como tal de iluminación y no tenga que volver a configurarlo simplemente cambio el tamaño lo ajusto al tamaño que yo quiera que quede la calcomonía y con esto pues le digo nada más aceptar si se fijan ya terminé mi botella en pocos pasos pocas operaciones ya realicé lo que es el cuerpo de mi botella de manera exitosa y pues calcando precisamente este imágenes como tal que yo ya había descargado de previamente de internet simplemente las ingresé y con eso generé el cuerpo de mi botella entonces bueno voy a regresar aquí a la parte de la presentación para ver la parte final de este de este ppt donde vamos a ver nada más el resumen y para pasar a la parte de las preguntas entonces en resumen un poco de lo que hicimos nuevamente retomando algunos puntos todos los sólidos como ya dijimos tienen o son un grupo de superficies que nosotros podemos generar la superficie nos permite crear o la ventaja de utilizar superficies que nos permite generar una cara a la vez mientras que dentro de las operaciones como tal de este sólidos pues necesitamos generar todas las caras una por una perdón todas las caras a la vez y no nos deja una por una podemos hacer una combinación de lo que es el sólido y superficies con lo que acabamos de hacer en un modelado híbrido lo que le llaman fijan ahorita utilizamos operaciones como son de rosca de extrusiones cortes vaciados que son propiamente sólidos y lo combinamos con las operaciones de superficies que hicimos el cuerpo de la botella ¿para qué? para tener un resultado mucho más satinado a lo que nosotros hicimos como tal ok antes de pasar a la parte de las preguntas primero voy a mostrar una pequeña preview de lo que es la empresa nosotros en este caso tenemos un portafolio bastante extenso de soluciones donde vemos desde la parte del diseño como ya vimos hasta la parte de la manufactura pasando por simulación validaciones a través de por ejemplo herramientas como Composer Visualize para hacer renders para hacer manuales de usuario de herramientas etcétera tenemos una línea de atención a clientes como tal de soporte ustedes pueden llamar al 0800-363-4357 para cualquier duda que ustedes tengan con instalaciones problemas dudas que tengan de solid en general y este con gusto van a ser atendidos tenemos en cada una de nuestras redes Facebook en Youtube estamos también en Inkedit en Twitter aquí tenemos un blog también donde subimos artículos para que nos busquen hay un canal en Youtube el DMD donde hay el mayor contenido que subimos subimos videos por ejemplo este webinar ustedes una vez que ya hayamos terminado en los días posteriores se estará subiendo al canal porque si no alcanzaron un ver completo pues ustedes puedan acceder al canal y puedan visualizarlo completo desde que se grabó y también adicional a esto de una vez les comento hay un documento precisamente esta presentación que yo les mostré con todas las imágenes y todo lo que les acabo de mostrar está ahí dentro de su panel de lado donde están ustedes viendo el webinar en la parte de abajo hay una sección que dice documento ustedes pueden descargarlo y es toda la presentación como tal que les acabo de dar nada más la parte del documento está en pdf en el canal de youtube te hacemos videos como por ejemplo este webinar que se va a subir también hacemos videos de un minuto sabemos que ustedes a veces el tiempo es demasiado importante y no pueden asistir a un seminario en línea entonces a veces con videos de un minuto donde damos tips de herramientas de mejoras pues ustedes pueden checarlo tenemos un blog en DMD en donde subimos precisamente los artículos de interés de todo tipo igual de superficies de maquinados de todo de simulación subimos artículos diversos pueden checarlo en general con que entre en la página de dmd.com.mx pues ahí viene toda esta parte y bueno tenemos la parte de los cursos que ustedes algunos posiblemente hayan tomado también de todo tipo hay un add-in dentro de la página de solid y ustedes lo pueden agregar a su solid como tal ¿para qué? para tener acceso al soporte técnico directamente desde su solid si ustedes tengan algún problema le pueden llamar desde ahí pueden hacer conectarse con su computadora y ver cuál es el problema etc. ¡Suscríbete al canal!